Estamos pidiendo que nos den una prórroga de 60 a 90 días porque mañana ya tenemos la orden de desalojo y no tenemos la verdad donde ir, no tenemos y vamos a aguantar ahí. El de la vivienda nos dio un contrato que nos iban a reubicar y que nos den una prórroga hasta que la vivienda nos reubique. Los dueños no nos dan la cara todavía a nosotros, hace un año y tres meses que estamos ahí no nos dan la cara a nosotros. Está por el medio de la justicia, ellos sí nos piden que tienen los papeles, que la dueña quiere que deshabitemos las tierras. Pero no es intención de nosotros quedarse con esas tierras, sí nos van a reubicar, pero que nos den un tiempo hasta que nos reubiquen. No nos dijeron de vivienda social, pero sí nos van a dar el terreno para que nosotros nos reubiquemos ahí. Pero ustedes no saben del tiempo, digamos. No sabemos el tiempo todavía, más o menos cuánto va a demorar hasta que estén las tierras. ¿Y se ha firmado algo ya? Sí, nos firmaron un contrato que nos daban las tierras, pero nos estaban sin luz y agua. Nosotros pedimos que estén sin luz, sin agua, cuánto tiempo hemos aguantado ahí sin luz y agua, que nos reubiquen, nosotros se la buscamos como podemos. Ahora, ¿esta prórroga de quién depende? ¿De la dueña del terreno? Depende de la justicia, que ellos nos den esa prórroga. Sí sabe que le estamos firmando el contrato que tenemos, que nos van a reubicar. ¿Por qué no nos dan por lo menos tres meses, dos meses, para que nos reubiquen? ¿Cuántas familias hay allí? Son 23 familias. ¿Están ubicadas en qué parte ustedes? En el asentamiento La Laguna Valleviejo. ¿Están ubicadas en qué parte ustedes?